Hola, hola amantes de la comida, les saluda Pipe, delicia mundial es tu amigo de la cocina Hoy delicioso cerdo con vegetales bañado en Coca-Cola, una verdadera cosa, locos Así que si quieren saber cómo se prepara esta receta, quédense hasta el final del video No olviden dejarme en los comentarios con qué acompañarían esta delicia Bueno, amantes de la comida, acá tenemos este delicioso lomo de cerdo cortado en trocitos Así que vamos a condimentarlo muy bien Ponemos suficiente sal Un poco de pimienta negra Un poco de ajo en polvo También le ponemos un poco de paprika Y le voy a poner un poco de harina de trigo para que nos dore mucho mejor Mezclamos Y listo nuestro lomo para empezar a orar Y entonces en un sartén bien caliente o un bol vamos a poner un trozo de mantequilla Y también le ponemos un buen chorro de aceite Tratamos de untar todo el sartén Y vamos a empezar a poner los trozos de cerdo Vamos impregnando todos los trozos de aceite Así para que se vayan dorando muy bien Y pasados unos 20 minutos ya tenemos los trozos de cerdo más dorados Ahora sí empezamos a agregarle los vegetales Vamos a ponerle toda la cebolla morada Y vamos mezclando Paso seguido vamos a poner el pimentón Y por acá tengo también unos bastoncitos de zanahoria Mezclamos todo muy bien Vean eso Y mientras se sofríen un poco los vegetales Vamos a ir preparando nuestra deliciosa salsa con Coca-Cola Entonces para la salsa lo primero que necesitamos es 100 gramos de BBQ Vamos a utilizar también unas dos cucharadas de crema de mostaza Y ponemos dos vasos de nuestra deliciosa y querida Coca-Cola Ponemos una pizca de sal Y de pimienta Y ahora simplemente batimos muy bien Y las llevamos al sartén Y para adentro Y ahora simplemente vamos a dejar que se seque la salsa Que coja textura Y listo tenemos este delicioso platillo listo para cenar Y cuando ya veamos esta vaina así de saborosa Vean esto Es porque ya estuvo así que familia a disfrutar ahora sí de esta deliciosa receta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!